Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias de nuevo por estar ahí. Recuerden, por las dudas, si se han perdido alguno de nuestros programas anteriores, que estuvieron todos bien buenos, que pueden encontrarlos en Facebook. Por ejemplo, si quieren repasar la charla interesantísima que tuvimos con Néstor Pitana, o con el ex gobernador Ricardo Barrios Cerrichea, o con Etelvina Sorge, con Rulo Grabovieski, con Juancito Yadjian, con la doctora Sandra Borchichi, bueno, pueden ir al Facebook de Entrenos y allí encuentran esos programas. Es un placer esta noche recibir a una mujer cuya historia de vida es compromiso. Si uno hace pausa en sus 17 años, por ejemplo, verá una estudiante del colegio secundario muy comprometida con los debates de la escuela pública en Monte Carlo. Si avanza un poquitito más, verá a esa misma jovencita convertida en mujer, en una férrea defensora de la Constitución y las leyes, de la Constitución Argentina, la que ella define como una de las más garantistas que conoce. Núria Allou es titular del Juzgado de Instrucción número 2 del Dorado. La segunda mujer en ejercer como jueza de instrucción en la provincia y la primera en llegar allí por concurso, después de una carrera de muchos años como defensora de instrucción y de menores. Egresó de la UBA, es reconocida por su defensa de los derechos humanos, padeció en carne propia la ausencia de garantías constitucionales en la dictadura. Tenía solamente 16 años cuando fue detenida en marzo de 1976, así de joven, ya estaba comprometida con las causas sociales. Especializada en derecho indígena, es conocida su actuación en defensa de los derechos de los pueblos originarios. Integra además la Asociación Justicia Legítima, colectivo a favor de la democratización del sistema judicial. Gracias doctora por haber venido, un placer para nosotros tenerla esta noche. Un placer compartir con vos, Marisa, y con tu público. Bueno, queremos saber mucho de ustedes. Por ejemplo, queremos empezar conociendo a esa adolescente, estudiante del colegio secundario de la escuela normal. De la escuela normal de Montecampo. ¿Detenida? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, la escuela vivía un momento muy especial. Yo creo que por eso fui detenida, por eso te cuento el detalle de la escuela, porque fue la primera escuela que hizo dos encuentros de estudiantes secundarios. El PEPES, así le llamamos, y el CEPES, el segundo encuentro de estudiantes secundarios nacionales. En la nación se hizo eso. Y esos encuentros se hicieron para cuestionar y para discutir y consensuar el contenido pedagógico de la educación secundaria. Fue avalada por Marisa Miccoli, que era la ministra de Educación de la época, y fue organizada por los profesores de la escuela normal. Por eso digo, era una escuela muy especial. La escuela normal se gestionó y se sembró un ambiente y un clima de cuestionamiento y de discusión. Que a lo mejor no se daba en otras... En ningún otro lugar como en Montecampo. Por eso creo que también fue el foco de la represión. De la represión de la dictadura militar en misiones, ¿no es cierto? Porque si uno se pone a pensar, hubo dirigentes, que hoy son dirigentes peronistas, que fueron detenidos de acá de Posadas, de distintos lugares, pero no fue atacado una escuela como la nuestra. Por eso digo que tiene que ver con eso. ¿Con solamente 16 años? 16 años y lo que pasaba era que, como dice, teníamos maestros en el departamento de aplicación, entre ellos en los decretos aparece Norma Ramos y Roberto Lafere, que en su momento era su novia y luego terminó siendo su esposo, que nos dieron a nosotros, al grupo, quinto, sexto y séptimo grado. Y ya en esos grados nos hacían leer libros de texto, que nos hacían razonar, pensar, preguntar. Y después, detrás de ellos venía la escuela secundaria. Y en la escuela secundaria teníamos profesores. Y ahí es donde yo reivindico mucho la educación, ¿no? Porque la educación tiene que ver con la formación de las generaciones. Y creo que esa formación que tuvimos nosotros se debe a esos profesores. Que desarrollaron esa capacidad de pensar, de cuestionar, de preguntar. Y de ser plurales en la lectura de los libros. Porque nosotros leíamos tanto a Marx, como a Mao, como a John William Cook. O también leíamos un libro que nos contara sobre el peronismo, o un libro que nos contara sobre el radicalismo. Leíamos todo. Y discutíamos todo en grupo. Eso nos enseñaron esos profesores. ¿Y la detención fue el mismo 24 de marzo? 24 de marzo de 1976. ¿A dónde la llevaron? ¿Cómo fue esa detención? Primero, por ahí, yo me enteré que iba a ser detenida porque pasó por mi casa Aníbal Montero, que fue otro compañero. Que también militaba en esa época. Y fuimos los que más cuestionamos al Consejo Deliberante en una sesión especial cuando quisieron destituir al intendente Rodríguez de Monte Carlo. Y él pasó por mi casa y me dice, Nuria, preparate. Yo tenía mi bebé chiquitita. No tenía un año, me aumentaba mi bebé. Preparate porque te van a venir a buscar. ¿Pero por qué me van a buscar? Si yo no hice nada. ¿Qué hice? Nada. O sea, yo le preguntaba a él por qué me iban a detener. Y él no sabía cómo explicarme que era así. Él tenía a su hermana que había estado en Córdoba, cuando el Córdobazo, y había estado detenida Teresa Montero, la hermana de él. Él nunca estuvo detenida. Pero él sabía cómo era este tema. Y en mi ingenuidad yo no me imaginaba que podía ser detenida. Entonces, de los nervios o de la inexperiencia, yo me puse a limpiar, a lavar, a planchar, para dejar la casa toda en orden. Por eso sí me venían a detener. Y efectivamente, a las 8 de la noche, yo había terminado a planchar, y ya había llegado mi marido, el papá de mi hija, que era mi compañero. Y le cuento que estaba pasando esto, que hubo un golpe. Porque él se fue a trabajar y ni se enteró del golpe. Porque se iba a las 5 de la mañana. Y estábamos hablando cuando llega el celular de la comisaría de Monte Carlo. Era la policía. La policía de la provincia. La policía de la provincia. Y llega un vecino en el grupo. Eran 7, 8 policías, más o menos, que bajaron. Mi casa era la casa de mi abuela. Y tenía 3 lotes. Era como una chacra. Y como había 3 lotes, la entrada era como una entrada para un camión, una cosa así. O sea que entró bien el móvil hasta el borde de la casa. Cuando bajan, bajan y rodean la casa. La casa era una casa humilde. Y cuando yo lo veo le digo, pero don Verón, ¿por qué? ¿Qué pasó? Al vecino. Al vecino. Y él no era el que estaba a cargo de la comisión. Y tenían armas largas. Y eso es lo que más me impactó. Y yo tenía a mi bebé en el brazo. Y entonces me dicen, la venimos a detener. Vaya a buscar su documento, cámbiese, que la tenemos que llevar. Y pero, ¿por qué? Le decía a mi marido, a don Verón. Porque si vos la conocés, si vos sabés que ella no es capaz de matar una moja. Y el que era, el jefe le decía, cállese o le llevamos a usted también. Cuando dice eso, yo reacciono. Y me doy cuenta de la situación. Y le digo, cállate, no digas nada, toma la nena. Porque yo la tenía en la ciudad. Toma la nena y cállate. Porque necesitaba salvar mi hija, que no fuera conmigo. Le duele hablar de esto. A mí me parece una experiencia, es una herida. Sin dudas, no quiero llevarla a esta situación. Me pareció valioso su testimonio, su experiencia de vida. Es que lo tengo que superar. Pero lo más importante es que él, en ese momento, es cuando yo le digo eso, es que se da cuenta de que la nena podía ir conmigo. Y entonces agarra a la nena y yo entro, busco mi documento, me cambio. Encima, era tan, tan... Siempre me decían mis amigas que yo era muy pituca. Porque qué hago, en vez de ponerme un giro o algo, porque iba a ser detenida, me pongo mi pollera, la pollera que usaban en esa época, no sé si vos te acordás, Alicia, se usaban las polleras anchas con unas tablitas al fondo, al final del ruedo, y todo con flores, muy alegres. Como paisana. Sí, 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 eran esas polleras anchas, muy alegres, floridas. Yo pongo la pollera, me acuerdo, porque yo era de usar aros. Me puse mis aros. En vez de ponerme un pantalón o un abrigo o algo, o sea, fíjate lo que hice, nada que ver, como si fuera a una fiesta. Y después me di cuenta. O sea, nunca dimensionando realmente la gravedad de lo que estaba pasando. Sí, sí, sí. Y cuando llego, bueno, subo al móvil, gracias a Dios mi marido reaccionó bien y se cayó y abrazó a la nena y se quedó en la casa. Subo al móvil, estaba sola en el móvil. Me cierran el celular, nunca pensé estar en un celular de presos, ¿no? A mitad de mi barrio también apareció, mi abuela se entera por Radio Colonia, escuchaba Radio Colonia, se entera que me detienen, y me dice que en uno de los canales de Buenos Aires muestran el barrio como la cuna de los subversivos. Una cosa así, era el barrio Retiro. ¿Por qué? Porque ahí estaba la mayor cantidad de presos políticos que hubo después, ¿no? Paran ahí a mitad de la calle para detener a otro. Y yo dije, ¿a quién? Donde paran había dos compañeros, una mujer y un varón. El varón estaba muerto. Paran y buscan al varón. Entonces me quedo tranquila con la compañera. No buscan a mi amiga. Buscan a un compañero que estaba muerto, que había muerto en la campaña del Partido Auténtico, que era Cachito Ledesma. Vamos a hacer una pausita acá, de paso también, nos relajamos un poquito. Nos reponemos un poquito. Sí, nos reponemos un poco. Ya estoy bien. Es dos segundos. Y seguimos charlando, porque hay mucho todavía por contar de su apasionante historia de vida. Contramos dolorosos, pero también contramos de mucha firmeza y de mucha entereza, que es lo que admiramos. Nosotros ya venimos. Bueno, seguimos charlando. Muy rápidamente, si es posible. ¿Dónde estuvo detenida? ¿En qué momento decide dejar la provincia? ¿Cómo fue ese paso hacia Buenos Aires o a dónde fue a venir? A Buenos Aires. A Buenos Aires. Una vez que detienen al compañero que buscaban, que en realidad estaba muerto, y que se llevan al hermano porque no estaba él, se tenían que llevar a un Ledesma. Por eso digo que el decreto venía desde Viedela, firmado por Viedela, con una lista. Y ellos necesitaban llevarme a mí y a un Ledesma. Como estaba muerto, llevan a otro Ledesma. Para justificar, digamos, cumplir la orden. La lista que tenían, cumplir la orden. Nos llevan ahí a la comisaría, nos identifican a todos. Y ahí veo a mis profesores, a mis maestros. Estaban todos. Otra tanda en Gendarmería y a los que me tocó a mí verlos ahí. Bueno, nos saludamos con las miradas. Y nos hicieron firmar, nos identificaron y nos hicieron firmar una declaración o algo, un papel que decía delincuente subversivo. Era en realidad la notificación del motivo de detención. Yo ahora pienso que era eso, porque decía que yo era una delincuente subversiva. Nos hacen todo ese trámite. Llega a las 12 de la noche. Estábamos en distintos lugares, porque ya la celda no... Era muy chica la comisaría Montecarlo. Siempre Montecarlo. Era muy chica Montecarlo para toda esa cantidad. Parece que reciben una orden y se ordena el traslado. Y otra vez nos hacen subir en móviles. Y eran dos móviles ya. Por la cantidad hubo más detenciones. Se ve que Gendarmería trasladó una tanda en el Unimog y a nosotros nos tocó otra vez el móvil policial. Cuando se acerca el móvil policial El Dorado, porque en el camino nosotros pensábamos que desaparecíamos. Una de las compañeras dijo, bueno, de acá no volvemos. Esperábamos cualquier cosa. La cuestión es que... No sabían a dónde iban. Nadie nos informó a dónde nos llevaban. Y como salimos a la ruta y no había luz, no se veía nada, no sabíamos dónde iban. Y pensábamos que desaparecíamos. La cuestión es que cuando yo alcanzo a mirar por la ventanilla veo que estamos llegando a la Gendarmería del Dorado. Porque yo conocía el lugar. Mi tío era de Gendarmería. Yo me crié con él. Y conocía el lugar. ¿Y él no pudo intervenir? Él estaba en el edificio Sentinela. Después te cuento cómo intervino. Bueno, llegamos y estaban todos los hombres parados con los reflectores encendidos. Ellos con las manos en alto contra la pared y los estaban palpando. En fila. Y a nosotros nos bajan, directamente nos van palpando y nos meten a un sótano. Un sótano tenía un foco, el sótano. Y ese fue el lugar de detención nuestro. ¿Cuánto tiempo? Nosotros estuvimos ahí tres días. Estábamos incomunicados. Escondidas nos pudimos comunicar con el padre Yerepa, que estaba en una celda al lado de las mujeres. Porque nos dejaron a todas las mujeres en el sótano. Y en una celdita muy pequeña, muy pequeña. Entraba en una silla de ruedas en esa pequeña celda y estaba él. Lo tenían ahí sentado. Él había sido el primer detenido. Él había sido detenido por la mañana. Vamos a ir matizando, de alguna manera, o sumando más que matizando, el relato con testimonios de algunas personas que conocen su vida y quisieron estar presentes en este programa. Este es el segmento que se llama Yo te conozco y vamos a ver quién es. Esa convicción que Nuria tenía y tiene ha sido siempre con la justicia, con la búsqueda de justicia. Y eso ella lo ha hecho desde muchos lugares diferentes. Ahora le toca a este lugar de jueza, pero para mí es siempre la misma persona que va ocupando diferentes lugares de acuerdo a cómo la vida le fue dando oportunidades y ella se la fue construyendo. Yo creo que coherencia sería la palabra más exacta, un testimonio de coherencia. Eso para mí Nuria es coherencia y eso para mí ha sido siempre fuente de inspiración y su templanza. Y su templanza porque hay que estar en las circunstancias que ella fue pasando tan niña y salir siempre de pie. Con la frente en alto y siempre mirando hacia adelante qué otro paso había que dar. Yo la tengo a Nuria como un referente en términos ciudadanos, en términos políticos, en términos humanos. Nunca me convencieron mucho estos mensajes que uno le deja a las personas con las cuales se ve. Pero en el caso de Nuria vale porque no nos vemos mucho. Y tampoco hay cosas que nunca le dije, como esto. Para mí ella ha sido siempre una fuente de inspiración. Así que quiero que lo sepas, que ese es el lugar que ocupas en mi vida. Y te dejo un abrazo grande. Y tengo confianza absoluta que desde el lugar donde estás vas a seguir bregando por la justicia, la igualdad y la protección de los más débiles. Bueno, es una amiga de aquellos años de los que estamos hablando. De toda la vida. Yo aprendí francés con la madre de ella. Era nuestra profesora de francés. Estudiamos toda la primaria y la secundaria juntas. Bueno, ella menciona, detenida muy jovencita, madre muy jovencita. Nos quedamos en esta celda de El Dorado, en la que estuvo tres días. Después recuperó la libertad, ¿volvió a su vida corriente? No, nosotros pasamos de todo. Salimos en libertad, yo no sé si fueron dos meses. Yo las fechas exactas no recuerdo porque es algo que borré de mi mente. Pero sí que recuerdo que el día que yo salí en libertad de gendarmería salí con Analia Murual. Porque la madre de ella vino a buscarnos y éramos dos mujeres nada más ese día que salimos en libertad. Y estuvimos seguramente un reencuentro con mi familia, pero habrá durado una semana y ya estaba detenida de nuevo. Es decir, otra vez venía la orden del Poder Ejecutivo de que nuestra detención tenía que ser libertad visitada. Y otra vez teníamos que presentarnos en gendarmería, firmar la detención. Y como yo quería seguir estudiando, yo soy la que más sufrí en ese sentido porque los demás que estaban estudiando ya para ser docente, la carrera docente daba, la escuela normal tenía en esa época, la escuela nocturna que era la carrera... Magisteria. Magisteria. Y se supone que ya los más grandes estaban haciendo eso. Entonces gendarmería, iluminazo en ese momento dijo, yo les pongo un guardia y ustedes van. Pero vos sos la única estudiante secundaria que está detenida y que está en estas circunstancias. A vos no te puedo poner un guardia. No puedo destinar un guardia a tu custodia. Así que vos lamentablemente vas a tener que dejar de estudiar. ¿Y el maíz decide irse? No, porque estoy detenida con la libertad vigilada. Pasó el año 76, permanentemente detenida. Pasé el año... Me quedé embarazada de mi hijo producto de la libertad. Porque tuve un varón producto de la libertad. Nació en el año 77. Me dan la libertad, me vuelven a detener. Y cuando me vuelve a pasar eso en el año 77, yo le digo a mi marido, tenemos que irnos de acá. Porque no me dejan estudiar. Lo que no quieren es que vuelva a la escuela. ¿Es el ámbito peligroso, digamos? Claro, no querían que yo me junte con nadie. Mientras yo estuviera en mi casa... Entonces le digo, tenemos que irnos de acá. Me voy yo primero, me dice, busco trabajo. Y después te vengo a buscar. Y ahí se hicimos, se fue. Ahora vamos a otro testimonio, otra persona que quiere contar cómo la conoce. Somos amigas con Nuri. Desde hace más de 45 años. Es sumamente perfeccionista en todo. Ella siempre tuvo, no en relación a otros, pero ella siempre se exigió ser la mejor. Siempre. Mejor alumna. La mejor compañera. Bueno. Siempre fue muy autoexigente. Es muy autoexigente. Es muy perfeccionista. Aquellos que la conocen ahora, seguramente en el trabajo, la conocerán desde ese lugar. Yo como amiga la conozco y la sufrí. Este, como muy perfeccionista. Este, como muy perfeccionista. Muy autoexigente. Este, como muy perfeccionista. 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 ¿Con este objetivo? Con este objetivo. Yo, Dios puso a cada quien en su camino porque en eso, no, 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 nada es en vano. Porque yo me crié, esta primera foto, me crié con los franciscanos. La iglesia que me acunó desde niña, cuando tomé la comunión, fueron los franciscanos. Después, mi relación con el padre Cherepac en la militancia como estudiante secundario. Y voy a la facultad y sigo mi, con un compañero también, que es Leonardo Vargas, que fue periodista de El Territorio. Empezamos juntos en la facultad de medicinas. Y él me dice qué carrera seguimos, mira cómo se visten. Había gente muy bien vestida de trajecito. No, abogacía. Abogacía, abogacía. Trajecito todo impecable, zapatos lustrados, después gente vestida con ropa hippie. Y yo le dije, mira, yo no me quiero vestir así. Yo me quiero vestir como ellos. No sé qué siguen ellos, vamos a ver igual que ellos. Seguían derecho laboral y derecho penal. Yo quiero hacer penal. O laboral. Pero me gusta penal. Me gusta. Porque van presos siempre los pobres. Bueno, vamos a hacer penal. En esa época empezaba la reforma de De Lich. Era el radicalismo con su reforma. Aproveché la reforma. Digo, bueno, hagamos el primer, soy la primera promoción de esa reforma. Nos quedamos ahí, doctora. Nos quedamos ahí porque tenemos que hacer sí o sí una pausita ahora. Pero yo vamos a seguir hablando de esta estudiante de abogacía y después de la abogada, de la funcionaria de justicia y de la jueza. Vamos a hacer un salto grande en la línea del tiempo. Y nos llegamos hasta el momento en el que ya se convierte en funcionaria de justicia, en defensora. ¿Cómo es esa convivencia con la justicia? Probablemente aburguesada, aburguesada me refiero a lidiando con expedientes. ¿Era la justicia que idealizaba cuando estudiaba o hacía? Yo soy alumna del doctor Zaffaroni, de la juiza esta del superior que falleció. ¿Argibay? De Carmen Argibay. Tuve profesores que me enseñaron a ver, no el expediente, sino a ver las personas, el caso. Entonces para mí nunca fue eso que decís vos. Nunca. No, no, no. Siempre lo vi como cuestiones humanas y siempre me dediqué a estudiar la conducta humana. Hasta hoy, gracias a Dios, no me contaminé en ese sentido. ¿Y se puede con dos mil expedientes, por ejemplo? No se puede, obviamente que no se puede. Pero yo trato de seguir haciéndolo porque para mí, el día que solamente yo vea expedientes, ese día tengo que renunciar. Porque no estaría haciendo justicia. Estaría haciendo una mera burocracia. Y la gente necesita justicia. Necesita que la vea como persona. Necesita que le vea el problema en su conjunto, como lo plantea. Y que el juez, dentro de ese planteo, le resuelva la situación. También humanamente. Porque el juez no es una intelequia que resuelve sin comprometerse. Yo cada vez que resuelvo algo me estoy comprometiendo porque estoy tomando una u otra posición. No es cierto que el juez es un ser que, porque sabe el derecho, resuelve bien el caso. No siempre. Sí. Bueno, pero hay como una distancia así de... El juez acá, allá de ustedes. No sé si siguen todavía los... Hasta en las formas de su señoría, el excelente tribunal. En su forma. Sigue, sigue, sigue. Eso sigue. Entonces, ¿yo qué hago? El otro día le hago una manifestación al juzgado. Yo hago pasar a cinco o seis porque no puedo hablar con todos. Los tratos pasan, les explico, lo entienden y se van. Ajá. Es decir, el trato tiene que ser personal del juez con la gente. Ajá. Con el que requiere justicia. Estaban reclamando un caso concreto. Ajá. No cuesta nada. Es una forma de explicarle cómo resolverlo. Ajá. Te puedo asegurar que se fueron satisfechos. Y más satisfechos que yo le conteste con un escrito, con un informe o de otra forma. Sí, sí. Me parece que... Esa cercanía, digamos, está ahí. Creo que el concepto del juez tiene que cambiar también. El juez no es ese que está más arriba de nadie. Tiene que cambiar eso de que el juez dicta sentencia desde un altar. ¿Pero cuándo va a cambiar eso? ¿Con jueces nuevos que vengan con una nueva impronta? Sí, tiene que ver. Yo creo que el Poder Judicial lo puede cambiar con permanente capacitación para cambiar eso. Se lo puede. Ajá. Tenemos un saludito que queremos compartir con ustedes. La conocí cuando ambas comenzamos el secundario. Teníamos 12 años. Compartimos muchísimas jornadas de esa edad en que nacen los ideales. Entonces era fácil porque teníamos muchos referentes para mirar y éramos mirados y contenidos. Camino de la escuela mirábamos el cielo, las bandadas de pájaros y contábamos gusto, disgusto, carta, amor, amistad, conquista y declaración. Y yo quiero que hoy que Nuria está pisando un terreno muy sensible para ella llegue también la etapa de la conquista. Porque si ella conquista la justicia que todos necesitamos, todos la vamos a conquistar. Yo confío en que la justicia, en la responsabilidad de Nuria, va a volver a hacer eso. Justicia para los que la precisamos. Nuria, por todo lo que compartimos y porque te tocan días seguramente difíciles, muchos desafíos, mis fuerzas. Bueno, qué lindo testimonio, qué linda mujer, Verónica. Agradecemos también a nuestro colega Milcar que nos acercó la palabra de Verónica. Verónica es una poeta, pero es muy pura porque no publica. Si escuchaban la poesía que escribe, ella siempre fue poeta. ¿En el ejercicio de la profesión, ahora al frente del juzgado, hubo que renunciar a algún ideal? Por ahora no. Por ahora no. Estoy en plena etapa de gestión, porque no te olvides que ese juzgado estuvo casi cuatro años sin juez. Entonces hay un atraso en las causas atroz. Y no solo eso, sino que tengo que organizar al grupo de trabajo porque ellos no me conocen ni yo a ellos. La verdad estoy re feliz porque me toca un grupo humano hermoso, con mucha predisposición, con muchas ganas. Pero necesito organizarlos para que funcione y funcione bien lo más que se pueda. Necesito que me repongan personal, que es lo que... Eso lo estoy haciendo con gestión. Estoy gestionando para que se arregle el juzgado, lo que está desarreglado, para que me den personal si necesito. Y para que con todo eso yo pueda darme una mejor respuesta más rápida. Porque lo que quiero ahora es... Yo sé que la mejor respuesta la voy a tratar siempre, siempre. El día que no lo haga, bueno, me tengo que ir. Pero quiero una respuesta rápida también ahora. ¿Qué es justicia legítima? Para nosotros el planteo de justicia legítima es que todos los poderes han sido, de alguna manera, dictan resoluciones que están legitimadas por el voto popular. La Cámara Legislativa, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no está legitimado por el pueblo, digamos. Y, sin embargo, dicta justicia, dicta resoluciones que afectan la vida de la gente, el patrimonio de la gente, la libertad de la gente. La justicia legítima lo que trata de hacer es legitimar esas decisiones. ¿De qué manera? Y hay distintas maneras. En Estados Unidos se vota, por ejemplo, a los fiscales. ¿Podríamos elegir en un futuro también a los jueces? No sé si a los jueces, pero sí a los fiscales que representan a la sociedad. ¿Por qué a los fiscales lo hace Estados Unidos? Porque el fiscal es el que persigue determinados delitos y determinadas clases de delincuentes. Y, en virtud de eso, por ahora se eligen a los fiscales. Escucha lo que se dice en estos tiempos de que, en realidad, la justicia pareciera buscar sintonizar siempre con el Poder Ejecutivo. Antes, en la gestión de Cristina, había una justicia con un temperamento y ahora con Macri es como que hay otro ánimo. Lamentablemente, a justicia legítima se la vinculó rápidamente y políticamente a la gestión de Cristina Kirchner. Pero nosotros venimos de una formación, desde los penalistas estoy hablando, porque no es casual que justicia legítima nació con personas que trabajan en la justicia penal. Vos vas a ver que es justicia legítima, casi no hay civilistas, laboralistas. Es, en general, el derecho penal que está involucrado. Porque nosotros sostenemos que el derecho penal está deslegitimado. ¿En qué sentido? Nosotros aplicamos sanciones y aplicamos leyes sin ser legitimados por la sociedad en el sentido de que las leyes muchas veces son decididas de acuerdo a la situación política del momento. Y, por ejemplo, un ejemplo, la aplicación del derecho penal a los pueblos originarios está deslegitimado absolutamente. ¿Por qué? Porque el enfoque que tiene el derecho penal es desde la cultura hegemónica, que es una cultura occidental, que no tiene nada que ver con la cultura aborista. Y ahí hay una deslegitimación muy clara. Lo mismo pasa con algunas urbes de algunas provincias o con los grupos urbanos de la ciudad, donde la mirada cambia. Depende del grupo que está juzgando. Hay deslegitimación en la aplicación de la ley pareja para todos. Yo creo que, por ejemplo, en el derecho indígena se ha cometido muchas injusticias en la aplicación de la ley penal. Yo he introducido, gracias a Dios, el convenio 169 en la aplicación de los casos concretos de derecho penal que hubo y que me tocaron a mí como defensora. ¿Qué es el convenio que los reconocen en su plena autonomía como pueblo, como comunidad? Como pueblo, como cultura y con el debido respeto de cómo debe el juez aplicar las leyes penales a su respeto. Hay tres artículos concretos que dicen que para poder aplicar, el juez tiene que estar embuido de la cultura de los pueblos originarios. ¿El sistema judicial misionero conoce estos derechos de los pueblos originarios? Yo lo apliqué en el tribunal penal en un juicio oral. Pedí directamente una pericial antropológica que fui como colaboración del doctor Moreira, que tiene una organización de derecho y antropología, que él me hizo la pericia antropológica, yo como defensora pedí la pericia, porque me parecía que el juez tenía que saber a quién le estaba aplicando el derecho penal, interpretado de una determinada manera, ajena absolutamente a esa persona que estaba juzgando. Claro. Doctora, hacemos una pausita enseguida, volvemos y retomamos la charla y nos quedan los queves. En esta noche quiero hacer llegar el nombre de la comunidad de Tecobaja Arandú y del pueblo de la provincia de Misiones, y también a nombre de MIPA. Nuestro afectuoso y cariñoso saludo a la doctora Nuria Allou, ya que hemos tenido la oportunidad de conocerla. Y dentro del sistema judicial de la provincia, es una mujer que demostró tener sensibilidad por la otra cultura, supo interpretar las diferencias culturales, y para nosotros que hace muchos años, muchos años que trabajamos con este pueblo, que es muy excluido, muy poco escuchado, encontrar a una persona así dentro del sistema judicial para nosotros fue una gran alegría. Es una persona que no supo escuchar, especialmente al pueblo en Guadagueraní, y por lo tanto nos alegra mucho que ella hoy ocupe ese lugar, ese cargo en el sistema judicial. Desde acá le mandamos mucho cariño y que tenga mucha suerte, mucho éxito en su trabajo. Estuvieron varios integrantes de la comunidad acompañándola cuando justamente fue designada. Yo aprendí de ellos algo muy importante, que la propiedad para ellos, la propiedad privada no existe, y que la propiedad es colectiva, y lo viví en carne propia. Yo fui a la escuela, porque esto es muy difícil de explicar en un juicio oral, sentado y contando así. Hay que ir, hay que ver. Yo fui a la escuela, y entré a la escuela con los chicos, el primer día de clase, y vi que ninguno tenía un lugar específico. Nadie tenía un lápiz, todos van sin nada y se sientan en cualquier lugar, y agarran lo que tienen enfrente. Es decir, el libro no es el libro de ellos, el lápiz no es su lápiz, el cuaderno no es su cuaderno, ese día ocupan otra hoja, nada más. La propiedad es realmente propiedad colectiva. A mí me tocó los casos de usurpación, los denunciaban por usurpación, y ellos decían que la propiedad era propiedad de pueblos originarios, que la propiedad era colectiva, ellos son nómades, y van cambiando. ¿Y cómo provee? Bueno, tuve que entender primero, porque yo no hablo guaraní. No solamente el sistema judicial, en realidad, toda la sociedad tiene que aprender de ellos. Pero además son las culturas preexistentes, existieron antes que nosotros. A veces siento como que nos quedamos en ese discurso, de los dueños originarios de la tierra, pero a la hora de los hechos terminamos o intentamos siempre avanzar sobre ellos. Yo peleé por ellos. Yo demostré, por ejemplo, que realmente ellos ocuparon esas tierras y eran poseedores de esas tierras a través de un cementerio. Y en la justicia civil hubo un juez que también hizo lo mismo, que creo que fue el doctor Ramos, que también se dio cuenta que esto tiene que ser actuado de esta manera, porque es la única manera de darle justicia que como corresponde. Ahora bien, el segmento del que ve son imágenes que vamos a compartir y veamos qué surge, qué sugieren esas imágenes. Vamos a la primera, por favor. ¿Lo identifica? El padre Yerepa, cuando era joven. El padre Yerepa. En una manifestación. ¿Qué fue él en su vida? Fue el compañero militante. Él iba a los barrios con nosotros. Yo siempre fui rebelde, ¿no? Es cierto lo que dice Mierpa. Siempre se hace como yo digo. Siempre fui católica, como toda franciscana, cuestionadora. Y él, me acuerdo que yo le cuestionaba a él que él quería comulgarme, y yo nunca comulgué. Yo le decía que no tenía por qué contarle a nadie ¿Crees que hay hombres de la iglesia como él hoy, comprometidos socialmente como él? Yo no conozco a ninguno como él, por ahora. Pero debe haber. Sé que en Buenos Aires los curas villeros son curas comprometidas. Vamos a la segunda imagen, por favor. Alguien nos dijo que en algún momento en Buenos Aires hubo que hacer de todo, no sé si usted o su compañero. Mi compañero. Sí, sí. Él fue portero. Y en esa portería nosotros cobijábamos, era un pequeño pañuelo. Y cada vez que iba a familiares de los presos políticos misioneros, nosotros los cobijábamos. Se bañaban ahí, se dormían ahí los que podían, y comían ahí. Y yo, a escondida de mi compañero, me iba a las reuniones de familiares de presos políticos. Y bueno, Amelia Báez, que era una asidua concurrente a mi casa. ¿Era ya estudiante de abogacía? No, Amelia Báez... No, usted. Yo ya era estudiante. Ya era estudiante. Y además, mira vos, yo terminé la secundaria en el Liceo de Señorita Número 7, que en ese momento era, en aquella época era profesor de letras, Haroldo Conti. Y yo hice la especialización en letras. Fui la mejor alumna de la promoción. ¿Con qué promedio terminó la carrera de abogada? Con promedio de medalla de honor. Buena, buena. Bueno, en el séptimo grado, en la secundaria también. Y en la U también. Y en la facultad también. Qué maravilla. Vamos a la próxima imagen, por favor. Ella estuvo determinada también. Ella fue mi profesora de criminología. Y me hizo estudiar Alessandro Barata. Es la primera vez que yo conocí lo que en derecho y en justicia legítima se llama minimalismo penal. ¿Qué significa eso? Que el Estado debe intervenir en los conflictos humanos y sociales lo mínimamente posible. ¿Por qué? Porque la justicia es un conflicto apropiado por el Estado. Es un problema entre yo y vos que el Estado pretende resolver mejor que entre yo y vos. Entonces, yo estudié con ella eso. Muy vinculada a ella y muy comprometida también con los temas de violencia de género. Quizás la gran instaladora del tema de frenar, evitar la violencia de género. Bueno, ella fue mi maestra también en esa inquietud. Yo estudié acá en Misiones, estudié violencia femenina. ¿La justicia penal es justa en los casos de violencia de género o es más machista? La justicia en general, el derecho en general es machista y el derecho penal en particular es más. Vos misma, cuando hiciste la presentación, dijiste, hay dos mujeres juezas de instrucción. Eso te dice todo. Y de las dos, una sola por concurso. Eso te está indicando que la estructura penal es machista. Dominada por hombres todavía, por una mayoría de hombres todavía. Vamos a la próxima imagen, por favor. Bueno, corte de ruta. ¿Puede ser Montecarlo o puede ser...? Es probable que sea Montecarlo. Por lo general es Montecarlo. Bueno, ya te digo, es todo un tema. Primero, el corte de ruta es en la Ruta Nacional 12. Es el único lugar donde hacen corte. Debe actuar la justicia federal, que por lo general no actúa. Pero debiera actuar. En un momento dado, estoy viendo, el gobierno decidió que sea contenida la manifestación por la policía provincial. Yo te diría que yo no estoy de acuerdo con eso, que quien debe resolver ese conflicto es la justicia federal. Ellos tienen jurisdicción sobre la Ruta Nacional 12. Es más, las diferencias que ellos tienen en su accionar es atroz con la justicia provincial. ¿En qué sentido? En todo sentido. En todo. Tienen mucho más recursos, tienen mucha más tecnología, ganan mucho más. Con decirte que el sueldo de un juez de instrucción provincial es el sueldo de un pro secretario de la justicia federal. Esa es la diferencia. Con eso te darás cuenta que hay mucha diferencia. Tienen mucho más recursos. Y esos conflictos los debe resolver la justicia federal. Vamos a una última fotografía que nos queda. ¿Quién es? Mi marido. Mi marido. Estamos viejos. ¿Hace cuántos años su compañero? Desde los 10... Yo quedé embarazada a los 16 años. Desde los 16 años. Hasta hoy. Así que bueno... Espero morir con él. También, digamos, vivió todo este proceso que estuvimos describiendo. Fue muy compañero. El mejor compañero que pude encontrar. Fue más compañero que mis propios compañeros. También comparten los mismos ideales de lucha. Él es un trabajador. Él es el representante de la clase trabajadora. Pero de la digna clase trabajadora. ¿Por qué pone énfasis en eso? Porque podría haber usado políticamente cosas para acceder a ciertas cosas y no lo hizo. Ni yo, ni él. Por eso te digo que es un buen trabajo. Se nos termina el tiempo, doctora. Lamentablemente quedaron un montón de temas pendientes, pero queríamos, bueno, darnos el lujo de conocerla más, por lo menos un fragmentito de esta apasionada vida que tiene. Decirle que admiramos su compromiso con sus ideales y por supuesto también su compromiso ahora en este rol de administradora de la justicia y que, bueno, efectivamente deseamos que esos ideales que los mantiene los pueda aplicar ahora en este nuevo espacio. Eso espero. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido de nuevo. Espero que haya estado a gusto a pesar de alguna inevitable lagrimita. perfecto estuvo. Un placer haberla tenido. Yo, la verdad, te agradezco. Siempre te admiré, así que para mí es un placer estar con vos. Gracias. Muchísimas gracias. Muy generosa además. Bueno, uno queda por ahí emocionada porque no son frecuentes estos lujos de tener a gente tan, tan, tan valiosa enfrente. Obviamente una hora nos resulta sumamente corta, sumamente pequeña. De todos modos esperamos que lo hayan valorado y apreciado como nosotros. nos encontramos en 7 días.